¿Cuál es la semana para apretar? A pesar de que este torneo no ha sido bueno para ellos, pero nosotros tenemos que estar concentrados para esperar un Chivas fuerte, un Chivas que necesita puntos también. Pero nosotros tenemos que no salirnos de nuestro juego, ser intensos, mantenerse atrás y tenemos muy buena ofensiva de buscar seguir haciendo muchos goles. Seguir mantenernos ahí, estamos en tercer lugar. Si ganamos y se dan una comisión de resultados, estamos en segundo. Entonces va a ser importante mantener esa posición, estar como lo comentaste en los primeros cuatro para alcanzar los cuartos de final ya de una y no jugar el repechaje. Entonces es importante no dejar ir puntos en esos cinco partidos que quedan. También ahí estuvimos Ian y yo. La verdad que es muy bonito el evento, las canchas le quedaron muy padres. Y nada, felicitar al licenciado Don Valentín por el esfuerzo que hace, por los donativos que hizo para que se hicieran las canchas. Es que es muy bueno fomentar el deporte entre los niños, que nos tocó ahí convivir con varios niños y la verdad que se ve que están disfrutando mucho esas canchas. Soy muy orgulloso de pertenecer en el Toluca, de ver que se hacen esas obras de caridad, que siempre se busca fomentar el deporte para que jóvenes mexicanos sigan creciendo y sigan haciendo deporte.